Son muchos los personajes famosos que han orientado sus vidas al desarrollo personal y aconsejan seguir sus pasos. ¿Qué clase de persona quieres ser? ¿Qué características deseas poseer? Quieras o no, muchas cosas están cambiando todo el tiempo. Te conviene planear los cambios que se ajustan a tu evolución como ser humano y que apoyan tu posicionamiento en todas las esferas de la vida. Se trata de visionar cambios a corto y largo plazo. Cuando tienes en tu mente y en tu corazón los cambios que deseas en tu vida, ten la seguridad que el proceso ya comenzó y aprovecha el apoyo de la Academia de Desarrollo Humano.